Este regreso a clases significa dejar listo nuestro uniforme, arreglar nuestras uñas en el caso de las mujeres y cortar el cabello en los hombres, como en el caso de los niños de preescolar, primaria y secundaria, que como parte de su disciplina eligen el famoso corte militar. Pues en realidad no mucho, ahorita viene mucho el pelo corto y sobre todo el regreso a clases que son para los niños, todos los niños ahorita por lo menos primaria y secundaria es corte militar que le llaman, es pelo cortito, cortito, ya en la prepa lo dejan llevado un poquito más larguito, pero no, tampoco no abusando, ya lo dejan llevado un poquito más paradito o más peinaditos y en la primaria y secundaria eso sí, corte militar en todas las escuelas. Algunas de las ventajas de este corte es que tarda en crecer, lo que le da oportunidad de disfrutar de un look limpio, perfecto para la filosofía que se aplica en las escuelas, sin embargo, a través de los productos para peinar se puede dar un toque especial cuando así lo desean. Es disciplina más que nada para que los jóvenes vayan ganando un look para ellos mismos que sea corto, porque ya ves que normalmente aquí todavía los hombres cortos y la mujer es largo. Ahora, los niños son los que eligen sus cortes de cabello, que a pesar de ser cortos, existen pequeñas diferencias que los ayuda a mostrar un look moderno, el objetivo que busca cada niño. ¿Un producto que se recomiende para los niños o para quienes tienen este look de cabello corto o militar? Sí, hay muchas compañías que manejan geles que son especialmente para los niños, que contienen menos alcohol y menos químicos, cosas fuertes para los niños y son muy sabecitos, pero sí peinan bien, dejan a los niños exactamente bien peinaditos. Este regreso a clases es momento para mostrar lo mejor de nuestra imagen, desde el uniforme hasta un corte de cabello. Para Hola Californias, Ada Mitre.